Yo soy un cantor Dañe tu tambor florido Comienza ¿Quién me tomará? Aquí estoy en pie Amigos míos Solo hemos venido a soñar No es verdad No es verdad que venimos a vivir en la tierra Nos vamos haciendo cual hierba en cada primavera Viene a brotar Viene a estar verde en nuestro corazón Es una flor nuestro cuerpo Abre unas cuantas corolas Entonces Se marchita Solo hemos venido a tomar prestados Tu florido tambor Tu sonaja Tu canto Son tus flores Hawaii Hawaii Tres Lo que nos Saludos a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!